Tres veces en diferentes rutas, es muy triste porque te quitan todo lo que traes, venía a la quincena, a ver mi celular, el celular del trabajo, es muy 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 feo. Sobre todo cuando vas en familia, me tocó una vez ir con mi hija y con mis hijos y con mi esposa y se espantan mucho los niños. Son las palabras de quienes han sido víctimas del robo en transporte público. El sentir de tristeza y enojo es generalizado y por ello, hoy en día los usuarios del transporte público deben echar mano de algunas medidas al abordar una unidad colectiva. Llegar con vida es lo único que anhelan al trasladarse a su destino. Sales con lo necesario, trato de cambiar de ruta porque veo que es muy muy seguido las rutas, entonces me vengo en otro transporte, traigo el dinero exacto para el pasaje y evito también sacar dinero en el centro. Pero también existen los usuarios valientes, arriesgados, pero principalmente enfadados, que reflejan su hartazgo y deciden hacer justicia por mano propia, lanzándose contra el agresor a costa de su vida. Ellos ni la deben ni la temen, son los choferes del transporte público, que con varias horas frente al volante se sienten mayormente expuestos a robos y agresiones. ¿Pero qué podemos hacer? No podemos hacer nada. De momento nos agarran así con las manos aquí en el volante. Usted lo sube como cualquier pasajero. Se suben uno o dos en esta calle, en la siguiente, en los otros dos o tres, ya son cinco. Su único anhelo es regresar a casa con vida y para ello, los trabajadores del volante acceden a las exigencias del agresor. Conservar la tranquilidad y dar lo que uno tiene, lo que pida el asaltante, el transgresor. Entonces tenemos que tener cuidado. Algunas veces nos equivocamos, pero por la necesidad de subirlos, de trabajar, pues nos equivocamos a veces, sí, pero... El robo en transporte público colectivo al mes de agosto es de 44 casos, de los cuales 17 han sido con violencia. El recuento total de enero al mes de agosto indica que por ahora se registran 306 robos. Cabe mencionar que el 2021 cerró con una cifra de 431 carpetas de investigación por este delito, de acuerdo a lo que comparte la Fiscalía General de Puebla en su portal oficial. Con imágenes de Iván Pozos, Yanely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.